El proyecto de alumnado que Salvador nos hizo con el estudio del Pueblo Solara, por ahí no nos dejó que los centrales hicieran una introducción en el campo más clara, siempre impresionantes, también controlaron de alguna manera ciertos movimientos que tenemos ahí, yo creo que en eso hay que valorar mucho el estudio del Pueblo Sol. Luego es volver a lo que vamos, los centrales tienen un coro que expliqué anteriormente, han empezado a tener el valor, de coordinarlo, hace un buen planteamiento, entonces sucedió eso, entonces no logramos crecer, igual no se dio mucho la condición en el momento clara, ya en ese otro tiempo, pero mismo pide vueltas. La verdad es que muy contento y agradecido con Dios por este compromiso y la verdad es que uno siempre trata de dar lo mejor de uno en cada uno de los partidos, siempre cuando uno viste esos colores, la verdad es que uno es muy privilegiado y uno siempre trata de dar lo mejor de uno. Aquí lo más importante es que todos somos figuras, todos trabajamos, como lo dijo Ostras, aquí todos vamos a dar lo mejor de cada uno, sin granito de arena para lograr el objetivo. Ya es evidente que el día de hoy, pues es evidente que tuve buenas intervenciones, daré la tranquilidad y iniciar a los compañeros, pero ese es el trabajo de uno, tener la confianza a los compañeros en la parte defensiva para mantener el cero, y para los compañeros en la parte defensiva para empezar el final, y que hoy no creamos tantos equipos de goles, pero vamos a trabajar en el equipo. No, paciencia es en tener la posición de balón, creo que no ir tan acelerado hacia el ataque, porque si vamos acelerado nos vamos a equivocar más y no vamos a tener paciencia para buscar espacios, y creo que por ahí esa es la característica de nosotros, tener paciencia en la posición de balón para que el equipo se desgaste y poder cortar. No, no, el profesor me pidió que hiciera esa función y traté de hacerla de la mejor manera, como él quería, y bueno, fue lo que hice. Dice Oscar que es uno de los jugadores que quiere ver, que quiere analizar, que quiere darle minutos, confía mucho en usted. Sí, él por ahí me lo ha dicho, pero bueno, acá es un buen momento para demostrar también por qué él me llama. No, Jairo, ¿se sintió un poco solitario en el ataque? Porque fuimos que estaba prácticamente solo contra el mundo, corría, y realmente fue una ilusión complicada desde mi punto de vista. Nosotros hicimos nuestro partido, ellos hicieron el de ellos, por ahí nos cerraron espacios, tratábamos de adelantar las líneas, pero bueno, era complicado porque ellos también hacían su juego, entonces creo que por ahí en ciertos momentos del partido sí estaba un poco solo, en otros no. ¿Fue un partido de mucho desgaste? Sí, sí, fue un partido desgaste. Como te digo, nosotros teníamos nuestro juego preparado, ellos el de ellos. Gracias.